Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a Madre y mis creaciones. Amigos, les quiero mostrar cómo hago mis macetas. Reciclando, por supuesto, con estas botellas de plástico. Miren, es como esta. Permítanme mover esta maceta. Es como esta, miren. ¿Dónde vienen los jugos? Son de dos modelitos, como que dice, esta trae rayitas aquí. Y esta, ¿no? Viene lisa. Solo lo que hago es quitarle las etiquetas que traen. Como ahorita se hace mucho calor, se me facilita quitarle la etiqueta. Cuando hace frío, pues solamente pasarlo por la calor y se despega rápido. Y ya quedan así. Lo único que hago es cortarle de aquí, con la ayuda de una navajita, le voy cortando todo alrededor. Aquí tiene una figura, entonces me voy guiando de esa figura. Y quedan así. Miren, donde ahorita es aquí. Esta falta quitarle la etiqueta. Esta ya está, miren. Nomás darle la forma bien. Porque como no veo bien, entonces a veces me voy chueco, pero con la ayuda de las tijeras ya se le da la forma bien bonito. Y ya quedan bonitas pintarlas al color que nos gusten. Incluso ponerle unas figuritas de flores con hojas. Cualquier figura que queremos ponerle. Incluso yo, miren, encontré esta tapa de una vela. Y me gustó y lo hace. Me va a servir para ponerle con un molde aquí. Y pintarle y va a quedar sellado la figura esta. Bueno, eso pienso hacer. Bueno, pues así es como esta, miren. Esta ya tiene un cactus aquí. Miren. Esta la hice de rapidito, pero pues hasta mal pintada está. Y miren. Me falta ponerle algo de decoración. O no sé, dejarla así. Nomás repintarla más. Porque solo tiene dos pasadas de pintura. Y entonces, este, así quedan. Pero ya les mostraré a todas las que ya voy a hacer. Ahoritas. Ah, y les cuento. De esa misma, de la tapa, de la parte de aquí. De aquí, del cuello. Miren, yo saqué unas flores de las que ya he cortado. Miren. Saqué estas de la misma tapa de arriba. Miren. Hice unas flores. Miren. Miren. Todas estas flores. Para adornar igual el jardín. Miren. Pintarlas igual el color que nos guste. Esta falta recortarla bien. Para que de forma de pétalos, como estas. Y miren. Y pienso ponerle, no sé, algo aquí como alambre. Para que le ponga ahí unas hojas aquí en la orilla. Así. Con el mismo plástico. Para que se vea bonito y pintarlas. Bueno, ya les haré ese video. Jeje. Bueno. Voy a recortar y empezar a pintarlas. Ya tengo aquí mi caja de pinturas. Y entonces regresamos. Miren, amigos. Ya pinté de blanco todas. Miren. Voy a esperar a que se sequen para que ya les dé yo el color que van a llevar. No sé si pintar de un solo color todas o dos y dos, porque son seis en total. Tal vez pinte yo dos de un color, dos de otro color y así. Les puse primer y ya les mostraré cómo van quedando con sus colores y figuras que le tengo que poner. Así ya quedaron mis macetas ya pintadas y con estos decoraciones de corazón le puse. Quería estampar unas flores pero ya no me gustó cómo quedó. Mejor le puse. Más bien pegué estos corazoncitos en cada macetera. Miren, así se mira. Miren, dos orange, dos azules y dos pink. Y aquí están las amarillas que ya tenía hechas. Los con sus nopales. Y pienso ponerlos los mismos. Tengo otros ahí y son los que voy a poner en cada maceta. Aquí tengo uno, miren, que ya está este grande, pero su maceterita es chiquita. Entonces la voy a pasar en unas de estas que pinté. Aquí ya tengo la tierra. Y pues voy a plantar y ya les muestro ya cómo quedan. Amigos, listos. Ya quedaron mis maceteras con sus cactus. Miren. Qué bonitas, ya se miran. Esta chiquita tenía sus hijuelos, pero se me cayó y de ahí saqué esta que puse aquí. Y estas dos que dejé aquí para que saquen raíz. Miren, son de esta. Ahora dejé aquí para que se retoñe. Miren, pues aquí sí quedaron mis macetas recicladas, amigos. Bueno, amigos, espero que les guste este video. Y se suscriban a Mari y mis suscripciones si no lo han hecho. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.